En este escenario, Etel, Isabel, Marisa, Gladys, Ailén, Cristina, María Elena, Alberto, Horacio, Néstor, Manuel, Luis, Yanni, Bailan, el triunfo de la Guardia del Monte, la firmeza, la media caña y la resbalosa federal. Con el aplauso, señoras y señores, damos la bienvenida al conjunto de danzas tradicionales argentinas, senderos de mi patria. Triunfo, primero. Adentro. Adentro. Aura. Aura. ¡Gracias!